El Club Formativo Especializado Olimpo se encuentra ofreciendo un curso de la disciplina de baloncesto. Es por esto que todas las tardes jóvenes se dan cita a las instalaciones de Ciudad de Cariamanga, con el fin de formarse en esta disciplina. Esto a decir de Fanny Díaz, especialista, quien está al frente de este deporte. Bueno, anteriormente el Club Olimpo estaba activo, ya tenía niños practicando la disciplina deportiva. Luego tuvo una pausa y hablando con los representantes del club, le dimos a conocer que estamos interesados en volver, en abrir esta disciplina deportiva que hace falta en un cantón tan grande como este. Planteamos un proyecto y nos acercamos aquí a trabajar con los niños. Son niños que están empezando prácticamente desde cero, por eso es formativa, porque los niños están sin ninguna noción de lo que es el basquetbol. Y como ves, bueno, poco a poco ellos han ido avanzando. De todas maneras, lo que se quiere es formar chicos de forma integral, pues, sobre los valores, el valor sobre el deporte, la salud, la parte deportiva, que ellos se formen integralmente. Díaz es una deportista con una trayectoria de 25 años, la cual 14 de ellos tuvo la oportunidad de representar al país de Venezuela. Mira, yo tengo aproximadamente más de 25 años formada como atleta. Yo soy venezolana, tuve 14 años en la selección nacional, y a través de los años uno va adquiriendo experiencia. Soy docente también de cultura física. En Venezuela estuve trabajando 13 años en colegios públicos y privados. Se me dio la oportunidad de venirme para acá con mi esposo, que también es entrenador. Estamos ahorita en el trabajo en Gonzánamá. También estamos ahí trabajando con una escuela formativa también, con la escuela de los Invencibles. Y bueno, a través de los contactos llegamos aquí. Ella aprovecha la oportunidad para invitar a los deportistas de la ciudad y a los jóvenes en general que desean involucrarse en este deporte. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía del cantón de aquí de Cariamanga a que se inscriban en la disciplina deportiva de baloncesto. Estamos dispuestos a enseñarles este bonito deporte todos los días de 2 y media a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Con cámaras de Edison, Dinitana, Brian Galván, Telenoticias.